Hola a todos y bienvenidos a este review del nuevo Redmi Note 9S de Xiaomi, un dispositivo que sin duda dará mucho de qué hablar en lo que resta de este año debido a apartados como su procesador, sus cámaras y su hermoso diseño, apartados de los cuales estaremos adondando un poco más en esta review. Uno de los aspectos que más llama la atención de este terminal es el procesador Qualcomm Snapdragon 720G, un procesador centrado en el gaming y que en combinación con la GPU Adreno 618 nos da una gran experiencia al jugar juegos exigentes con la más alta calidad gráfica. Un apartado que quiero hablarles el día de hoy es la cámara, o mejor dicho, las cámaras, ya que este dispositivo cuenta con cuatro cámaras para capturar desde lo más pequeño con el modo macro hasta las escenas más grandes con el lente gran angular. Esto nos permitirá capturar prácticamente cualquier escena y no perder jamás ningún recuerdo. Y por último, pero no menos importante, está uno de los aspectos más importantes para mí tal vez, puede sonar un poco superficial o lo que sea, pero es el diseño. Y es que miren esta hermosura de color. Yo no soy fanático del color gris en los celulares, pero este efecto reflectante del cristal Corning Gorilla Glass 5 del Redmi Note 9S es sinceramente una belleza. También se encuentra disponible en colores azul y negro, los cuales no he tenido la fortuna de tener en mis manos, pero seguramente serán igual de hermosos. Y no me gustaría terminar este review sin contarles un poco lo que ha sido mi experiencia usando este tremendo equipo durante la última semana como mi teléfono principal. Lo primero que salta a la vista al usar este teléfono durante un largo periodo de tiempo es su autonomía, y es que la batería de 5020 mAh da una autonomía hasta de dos días, bueno, bajo un uso promedio o hasta un día completo usándolo intensamente. A esta autonomía tan grande que nos da la batería de 5020 mAh debemos sumarle la velocidad de carga que nos da la carga rápida, la cual es de 18W con su cargador de 22W que viene incluido en la caja. Otra cosa que sin duda me ha dejado sin palabras durante la última semana ha sido la pantalla, y es que es una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD Plus, es decir, que aquí está el Full HD y aquí está el Redmi Note 9S. Esta pantalla es Dot Display, es decir, que no tiene ningún tipo de notch, sino que la cámara se encuentra en un agujero en la pantalla. Y si vieron mi unboxing se habrán dado cuenta que me sorprendió bastante el hecho de que ya tuviera un protector de pantalla aplicado, lo cual no es muy común de ver en los fabricantes de celulares, y es algo que realmente se agradece bastante porque no tienes que gastar extra comprando un protector de pantalla. Y listo, eso sería todo por el review del día de hoy. Realmente este Redmi Note 9S tiene todo lo necesario para convertirse en un gran superventas como sus predecesores, el Redmi Note 8 y el Redmi Note 7. En un próximo video voy a estarles hablando más a fondo de lo que es la cámara. Pueden seguirme aquí para ver mis publicaciones en Instagram, donde van a ver los experimentos que estoy haciendo con esta cámara, y con la frontal también alguna que otra selfie, para probar la cámara de 16 megapíxeles en pantalla. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.